Sonson vive un recrudecimiento de la violencia. Se han presentado varios homicidios en las últimas semanas y, según información no oficial, también se han presentado varios intentos de homicidio en pocos días. En la mañana del jueves 30 de mayo, Sonson registró una nueva muerte violenta. El hecho ocurrió en el sector La Industrial, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego. Según se conoció, a la víctima le dispararon en tres ocasiones y luego le clavaron un arma blanca en el cuello. El oxiso fue identificado como Johan Cárdenas Grisales, de 24 años de edad. Según información proporcionada por las autoridades, Cárdenas se desplazaba en moto hacia su lugar de trabajo cuando fue abordado por sujetos que le dispararon, causándole la muerte. Según información preliminar, la víctima se desempeñaba como agricultor. La Sijín está en la búsqueda del material probatorio para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen. Este incidente se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido la región, generando preocupación entre los habitantes. Además de los homicidios de las últimas semanas y días, diferentes personas han sido víctimas de atentados con arma de fuego. No obstante, los anuncios por parte de las autoridades de recompensas y otras medidas, estas se parecen no estar dando resultado. Y a la fecha, Sonzón es el municipio del oriente, con más muertes violentas, por encima de otras localidades con más habitantes como Río Negro, La Ceja y Marinilla.